...ambiente y una vía sustentable dentro de la comunidad magallánica. Otro, la identificación con el territorio antártico. Estamos en un territorio subantártico, somos una ciudad antártica en el mundo, somos una de las cinco puertas antárticas en el mundo. Y otro, la formación de público en el ámbito cinematográfico chileno, además del cinematográfico audiovisual mundial, pero también especialmente el chileno. Entonces juntamos el medioambiente, el cine y la Antártica. Entonces, un poco de eso, por ahí van los objetivos de Filoms. Que es bastante interesante, porque entre otras cosas han dicho, o sea, de paso, nosotros hemos mencionado ya varias oportunidades en este programa en que la gente tiene que empezar a acostumbrarse a lo que nosotros no somos puertas a la Antártica, sino que somos antárticos, somos parte de él. Justamente. Estamos también en una campaña, casualmente estamos en la misma línea. Por supuesto, el trabajo de ustedes es mucho mayor al nuestro. Nosotros lo tocamos casualmente y tangencialmente algunos temas, digamos, y aprovechamos un poquito de difundir aquello. El objetivo, vamos por parte, por favor, conversación abierta, no esperen que la haga la pregunta de forma directa. Partamos por el cine chileno, que está en un pie bastante, no sé, de mi punto de vista, ustedes, por favor, me corrigen más o menos atrasado, en el sentido de que uno ve que todavía están pegados en temáticas políticas de un pasado reciente, son pocas propuestas distintas de futuro y de desarrollo diferente. El humor que se usa en algunas películas son muy de las películas de 70, italianas, no todas, por supuesto, pero falta, parece, ese salto cualitativo de traer a la gente con otro tipo de propuestas. Me da la impresión, y ustedes, insisto, ustedes son los expertos en el tema, al menos respecto de quien habla, mucho más conocimiento. Me da la impresión, está un poquito estancado en esto. ¿Es así una percepción o no? Uy, yo creo que es una percepción. Yo creo que el cine chileno ha tenido una variable increíble en los últimos 10 años. Hace 10 años que teníamos, no sé, 5 estrenos al año, ahora tenemos sobre 30 estrenos. ¿Y la temática? Distintas temáticas. Sucede que tanto en ficción como en documental, porque en cine chileno está muy ligado al documental, o sea, el cine documental chileno es muy bueno, de muy buena calidad y muy bien considerado en el mundo entero. Y así la ficción también tenemos de distintas áreas, tanto del entretenimiento, que tenemos, por ejemplo, algunas hitos como son Kramer vs. Kramer, como otras películas más de autor. De hecho, creo que los realizadores chilenos están haciendo muchas películas de autor en ese sentido. ¿Existe apoyo de parte del Estado fuerte en esto? Porque evidentemente que la industria cinematográfica requiere al menos echar un apoyo importante, porque Kramer vs. Kramer, ya que tú lo mencionabas. Fue prácticamente a pulso, casi con recursos propios, digamos. Con un esfuerzo impresionante, increíble, casi digo yo. No sé en realidad, pero yo creo que igual hay recursos ahí. Sí, no, hay harto dinero, está claro, pero voy al hecho de que él golpeó puertas por ser él. Yo no sé hasta dónde alguien, entre comillas, desconocido puede lograr los fondos que logró. No hay un apoyo, entre comillas, igualitario. Están muy puestas las fichas en algunos y no en todos. Es así. Yo hablo de la percepción. De alguna forma... Perdón, yo no hablo de realidades, hablo de percepciones. Sí, por supuesto. Yo me voy al dato duro, un poco, porque conozco algunas de las cosas que hago. Soy miembro del Consejo Nacional del Arte y la Industria Audiovisual. Entonces, estoy ligado a las políticas culturales audiovisuales en Chile desde el 2006 en adelante. Entonces, como te decía antes, el cine chileno se ha ido apoyando cada vez más por la institucionalidad. Y tenemos tres institucionales importantes que están apoyando mucho el cine nacional. Uno que el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Otro que el Corfo y lo otro que el Consejo Nacional de Televisión. Que ayudan mucho a que el cine o la realización audiovisual en Chile vayan cada día más siendo mucho más apoyadas. Tanto en distintos puntos, desde la creación, desde el guión, hasta la producción e incluso la distribución. Tanto a nivel internacional como nacional. Entonces, que tengamos alguna forma, como tantas películas en el mundo, o que tengamos en este preciso momento a la quincena de canes interesados en filmar acá con cuatro realizadores chilenos, con cuatro realizadores del mundo. Yo creo que es un poco ligado al interés que ha tenido la institucionalidad en fomentar el cine nacional. Creo que siempre es poco. Pero creo que ha aumentado año a año. Y esperamos que así sea en estos próximos cuatro años que nos quedan prometidos que en el ámbito cultural se iban a duplicar el porcentaje en cultura. Macarena, este esfuerzo que ustedes han hecho, lo he conversado un poquito fuera del micrófono, en que deben postular a proyectos. Y que se ganan y se pierden. A veces se postula, más o menos calcando el proyecto anterior, entre comillas, la forma, digamos, la temática. No ha sido el proyecto en sí mismo, por cierto. Y de repente no resulta. Esta poca regularidad, la poca certeza, cuesta hacerse en esas condiciones, imagino. No saber si efectivamente no va a contar con los fondos necesarios. Apostar desde la nada. Sí, es difícil. Y bueno, siempre estamos ahí en ese tira ya floja de ver cómo vamos a resolver el año siguiente, FICAMS. Y pasa, uno tiene que estar dependiendo de los fondos. Pero yo soy partidaria de buscar nuevas maneras de poder financiar los proyectos que a uno le interesa. Nosotros estamos trabajando un área ligada un poco al reciclaje. Entonces ahí estamos viendo cómo poder sacar de ahí fondos para poder financiar el festival. Pero es complejo. Y bueno, pasa, ya tenemos un caso de Cielo desde el infinito que está como en la palestra ahora. Que es un festival que requiere de mucho dinero porque traen a compañía, traen mucha gente. Y eso es caro. Sobre todo acá que estamos un poco al sur, bien al sur o bien al norte, depende de cómo lo miremos. Pero es complejo y los fondos no dan abasto tampoco para todo y uno nunca sabe si se los va a ganar o no se los va a ganar. Pero igual va de uno de las ganas que tiene de hacer las cosas y ver cómo solucionar de esas problemáticas, buscar oportunidades. Como decimos nosotros, bueno, no está en los fondos, buscamos otras puertas y va resultando cuando uno le pone ñeque, pero es agotador. Yo creo que uno termina un poco saturado de no estar con esa, como incertidumbre. De ver si... De dando puertas permanentemente. Y finalmente igual uno lo hace por amor al arte y de repente no se puede vivir solo de amor. No, no solamente del aire. Entonces es complejo. Yo quisiera un poco reunir ambos comentarios, porque aquí surge una inquietud. En primer lugar está FICAMS, que ya es su tercera o cuarta versión. Cuarta versión. Cuarta versión. Cielo del Infinito es un festival, entre comillas, que está, yo diría que ya bastante afianzado, está probadamente bueno. Y entonces uno empieza a preguntarse por qué no se financia. Luego, está el problema que menciona Cristian respecto a los fondos, que no alcanza para todos. También hay que dar la oportunidad de nuevos realizadores, imagino que me aprecio justo por lo demás. Pero cuando ya hay más antiescaladas, cuando ya hay propuestas que han funcionado en el tiempo, ¿por qué tienen que seguir postulando proyectos? Claro, hay distintas maneras. De hecho, conozco algunos casos particulares que, por ejemplo, se destinan proyectos a largo plazo, a dos años, tres años, entonces no se dejan proyectos justamente ya aprobados, que le dicen, oye, ya, haga una postulación, pero una postulación por tres años. O sea, tienen asegurados los recursos durante tres años. Y si se la juegan en postular durante ese año, y no están todos los años perdiendo energía, justamente en ver, veremos si el año que viene lo ganamos o no lo ganamos. ¿Por qué al tercer año deben volver a postular? ¿Por qué no simplemente se constata que han hecho un buen trabajo automáticamente? Yo creo que justamente todo proceso lleva una evaluación. O sea, esa postulación o repostulación conlleva una re-evaluación. Todo para que mejore cada vez más, porque los sistemas o los procesos son, la idea es que vayan mejorando continuamente, justamente hay que poner mecanismos tanto como de planificación, como de control y como de evaluación finalmente. Porque además hay otro problema que se suma al comentario que tú hacías de Nantes, también quiero rescatar esa frase que tú decías, nos quedan tres, cuatro años. Esperemos que en ese periodo tengamos los fondos. ¿Y cuál es el problema de esto? Que no hay política de Estado. Porque cambia el gobierno o cambia el criterio. Entonces, ¿cómo se puede pensar en que la industria cinematográfica, del teatro, de las artes en general, pueda eventualmente levantarse como quisiéramos que estuviera, si está esta ambigüedad, este cambio de gobierno, este cambio de políticas, este cambio de equipos? Yo creo que es súper importante la participación ciudadana y una ciudadanía organizada que esté justamente, sea garante también del Estado y que trabajen conjuntamente con los... ¿Y cómo se hace eso? Porque suena bien, ¿cómo se hace? Se hace con organizaciones sociales organizadas. Sí, pero igual llega el gobierno de turno y coloca proyectos en la mesa. Hay que volver a postular. Ah, bueno, sí, claro que sí. Bueno, desde la AC, Asamblea Constituyente, puede ser una forma, ¿te fijas? O sea, hay un gobierno y también pueden haber cambios nuevos. El cambio no necesariamente sea malo, puede ser un cambio. Dado que las reglas se cambian cada cuatro años. Ahora, todo, creo yo, cuando si hablamos de política y de política que va en el propio bien común... Sí, política pensando en la cultura, por cierto. La política cultural, por supuesto. Claro. De la que participo. Yo creo que dentro de ese ámbito hay inteligencia y creo que no hay desinteligencia. en el ámbito de justamente de lo que voy yo desde la ciudadanía, desde la acción social. No si podemos ver como cosas como lo que pasó con Cielo Infinito, que creo que es una desinteligencia. O sea, en el ámbito de que no se pueda nuevamente hacer durante enero y no tener un festival de teatro tan importante como lo ha sido para la región Cielo Infinito. Creo que también deben haber decisiones locales, decisiones regionales también, en el ámbito cultural. y no que tengan que ver las decisiones tomadas desde el centro del país tampoco. Bueno, a mí me pasa un poco que una reflexión mía como que siento cuando uno tiene un proyecto y lo quiere llevar a cabo tiene que no pensar que tiene que depender de los fondos estatales. Como que hay que buscar soluciones de otras maneras para poder financiar tu proyecto y siento que uno tiene que jugársela y ver cómo hacerlo. Bueno, está la empresa privada o otras maneras de juntar dinero para poder hacer el proyecto porque finalmente igual estamos... Hay cosas que uno puede canjear pero hay otras cosas que necesitas pagar porque necesitas el dinero para hacerlo. Y siento que también es como responsabilidad de uno. No puede decir, ya no lo hago porque el gobierno no me lo financió. Absolutamente. Entonces ahí entra el juego. Hay festivales o eventos que son más costosos que otros y se entiende que se necesita el apoyo ideal de la institución. Pero sí hay que buscar las maneras y eso es un trabajo del equipo en que esté uno metido de poder buscar ese financiamiento independientemente. El Estado tiene que apoyar, entre comillas, al inicio. Es como los padres que empiezan a enseñar a caminar. Una vez que el niño camina solo, se va solo simplemente pero todavía estamos en el proceso negativo y están los primeros pasos, entre comillas. Bastante largo el periodo, por cierto, sobre todo con la pausa que tuvimos que fue inmensamente larga. Pero, en definitiva, el tema es... Y guardando las proporciones, por supuesto, tiene mucho que ver con la cantidad de población. En el caso de Hollywood o Bollywood, qué sé yo, cierto, y la India que se manejan solo con aportes, en fin, de los privados y las industrias como tal. ¿Cuándo el Estado logra establecer que se cumple el objetivo de ya permitir o dar las condiciones para que la industria cinematográfica en particular, que en el caso de lo que estamos conversando, se maneje sola? ¿Cuándo se deja de aportar y ya este bebé empieza a caminar por sus propios medios? ¿Hay un plazo, hay una política, hay algo establecido a largo plazo o estamos reviviendo modelos que se han dado en los últimos 20 años? Yo te puedo dar un ejemplo. En el 2010, se dejó de... En el Fondo Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Arte e Industria Audiovisual, se dejó de... Se dejó abajo la línea de creación regional. Cuando, como te contaba, yo soy consejero del Arte e Industria Audiovisual, del Consejo de la Arte e Industria Audiovisual, y lleguemos en el 2013, después de tres años, fuimos al Consejo y como llegó ahí, fue una sociedad... Agrupación Audiovisual organizada que dentro de todo el país que eligen a los consejeros, dentro de los consejeros que son representativos de las regiones del país, son tres consejeros representativos de las regiones del país y los eligen las 14 regiones del país, o sea, de 14 quedan tres, elegidos democráticamente por voto. Por mayoría, ¿no? Y así como yo soy elegido y nos damos cuenta de una de nuestras misiones era justamente la vuelta de la línea de creación regional. Y lo hicimos de dos formas. Uno, que... demostrando... O sea, uno, porque creo que la creación regional ayuda al posicionamiento de las competencias de los creadores regionales y van saliendo en las regiones que hay muchas películas más mejores. Si dejamos de hacer películas, no tenemos apoyo para hacer películas, o documentales, etcétera, quedamos estancados, especialmente en una región o en regiones donde no hay escuelas de cine, no hay... por ejemplo. Entonces, y lo otro, demostramos con estadísticas que hasta antes del 2010 en regiones se hacían... Teníamos 29 realizaciones de las regiones y en 2013 apenas teníamos dos. Por lo tanto, habíamos tenido... O sea, todos esos recursos se habían ido a las producciones, grandes producciones de Santiago, con largometrajes, documentales, como el Gran Fondo y favoreció quizá a la gente de la región metropolitana o de Santiago en sí o a las grandes producciones, pero desfavoreció justamente la creación audiovisual regional. Bueno, así nuevamente volvió y tenemos... hemos tenido muy buenas realizaciones durante todo el... este periodo 2013-2014 y gente que está haciendo cosas realmente interesantes en regiones. Y han salido realizadores muy interesantes también como Matías Rojas de Puerto Ara que ahora se va también como te decía a la quincena de Canes en Francia. Entonces, también esa política se tiene que descentralizar y tiene que haber alguien preocupado para que se haga en favor de las regiones. Yo creo que en ese sentido... ¿Cuándo va a tener el INAH de la cultura en las regiones? Es decir, este Consejo, por ejemplo, de Arte Audiovisual está en Santiago. Funciona en Santiago, justamente. Y no existe la posibilidad porque como la Punta Arena es parte de la Antártica y puerta de entrada INAH se instaló acá. No existe la posibilidad de que el Consejo de Arte Audiovisual tenga dos entidades más, uno en el norte y uno en el sur. Porque como se descentralizamos si es que viajara al norte va a poder hacer los trámites o qué sé yo. Sería como bueno. Pero se nos va a ir el tiempo sin hablar de FICAMS que es la razón. Pero es importante un poco hablar de lo que es la cultura porque está inmerso dentro de esto, particularmente el esfuerzo que ustedes hacen. Hay 14 propuestas en un festival que como tal entiendo hay premios, hay ganadores. ¿De qué países vienen los realizadores? Bueno, las películas que llegaron fueron más de 170 películas de las que quedaron 14 en competencia y 29 en muestra y son especialmente chilenas, hay tres chilenas que eso nos puso súper contentos sin ver de dónde eran quedó seleccionado y finalmente habían chilenas argentinas, mexicanas de Estados Unidos, españolas, italianas. ¿Cómo se puede ser que no son chilenas cuando hablan como nosotros dicen grabar y qué sé yo, no se lo deen con los ticos, yo no sé. O alguien dirá por ahí, hola mi cuate, eso no va a ser argentina. No, no, en el sentido de que uno no discrimina por qué chilena va a quedar o no va a quedar, sino que nosotros tenemos una especie de decisión, de puntuación y finalmente después, viendo la lista de las que quedaron, habían tres chilenas porque no vemos la película en el mismo momento que decidimos porque primero la vemos, después nos reunimos y ahí se decide. ¿Esto se presenta dónde, cuándo? Se va a presentar en el Cine Pavilion, totalmente con entrada liberada, desde mañana, miércoles a las 20 horas se inicia con la inauguración donde se presenta la primera película en competencia, una chilena, que hicimos presentar aprovechando la semana del cine chileno, FICAMS también se une a eso y más encima muestra una realidad de San Pedro de Atacama y otra realidad de acá de la región de San Gregorio, así que tiene un poco de relación con la Patagonia, así que va a tener una cercanía con el público y luego, el jueves y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, de la noche, perdón, prácticamente todo el día de corrido, sin embargo, en la mañana de 10 a 12 del día es para horario infantil, es nuestro bloque para los niños, desde los 4 años hasta los 12 años pueden ir a ver películas que nos entregó el Consejo Nacional de Televisión, ellos tienen un pack de películas y las vamos a poder mostrar en FICAMS más otras que llegarán. En la misma temática de... temáticas ambientales, todo el festival tiene relación con temática ambiental y después, desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche tenemos películas de corrido y ahí entran películas en competencia y entran películas que están en muestra. ¿Quién decide quién gana? Hay un jurado. ¿Y está compuesto por? Bueno, este año, ahora sí ya podemos decirlo con... quiénes son los tres jurados. Es Juan Carlos Tonco, él es... una persona que es parte de la comunidad Cahuéscar de Puerto Oden. Tenemos a Leonardo Navarro que él es cinéfilo y bueno, escribe sobre crítica del cine, ha escrito algunos cuentos de su propia imaginación. Y Francisca Mazardo que está a cargo del Parque Botánico Mora en Puerto Williams. Ella es bióloga de profesión si no me equivoco y ellos tres son... que tienen la mirada como ambiental en el caso de Francisca Mazardo y la mirada más audiovisual. ¿Y cultural? Sí, así que... Nosotros decidimos un poco las que quedan en competencia pero finalmente el jurado es el que decide quién gana. Además del privilegio de haber ganado primero, segundo, tercer lugar, imagino. Solo primero. Primer lugar, perfecto. Además del privilegio de haber ganado el primer lugar ¿qué se gana en concreto? ¿Qué cosita el premio? El premio es un viaje al Parque Marino Francisco Coloane apoyado por la empresa Wilson. Ellos nos auspician con el premio así que siempre muy agradecidos con ellos que ya nos vienen apoyando en otras versiones. Que ahí también volvemos al tema de los... Particulares. Particulares y que finalmente muchos de los que nos han apoyado en las versiones anteriores nos siguen apoyando y eso igual demuestra es que hay un interés tanto por el festival y como apoyar temas de cultura así que siempre se agradece a la empresa privada que está ahí poniéndose con premios o canjes o lo que puedan ellos aportar. Y bueno, hay una estatuilla también que es la estatuilla FICAMS y también se le entrega al ganador si es que no probablemente si no está acá se va a enviar al lugar donde corresponda ya que no sabemos dónde va a ganar está bien está bien y hay premios para el público también así que el día viernes cuando es una clausura alguien puede ganarse también el viaje a... no a Wilson pero otro a la Sierra Balmaceda pero también hay un tremendo premio por Abunsa gentileza Abunsa así que hay dos premios para el público así que un buen viaje que no todos tienen la oportunidad de ir para allá y así que nosotros también nuestra intención y objetivo de FICAMS es tratar de que la gente de acá conozca y valore lo que tenemos el tremendo territorio y bellezas naturales que hay así que tratamos de buscar algún premio que permita ir a lugares que no siempre vas a poder ir que fantástico existe Cristian un poco ya que hemos conversado el festival de que se trata cuáles son los temas los participantes los premios el jurado y nos quedan algunos minutos todavía volver un poco al tema que estamos conversando me interesa mucho la descentralización no existe por ejemplo la posibilidad o se han planteado ustedes alguna vez la posibilidad de dividir este consejo de arte audiovisual en tres zonas por ejemplo centro, norte, sur cada uno con sus propios fondos para poder terminar los trabajos porque de verdad es una lata tener que estar yendo realmente en Santiago aparte de lo que significa realizar un festival o un encuentro en teatro los pasajes la estadía de los realizadores entonces ¿por qué no descentralizar también esto para que sea un poquito más democrático y dividir un poquito los fondos? bueno yo creo que justamente estamos más que planteados con la nueva creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio o sea justamente pero lo que pasa que el Consejo de Arte y Cultura perdón ya audiovisual disculpa ¿estará descentralizado por el solo hecho que se forme el Ministerio de la Cultura y esta subestenga serenías? ¿es eso automáticamente la descentralización o este consejo funciona aparte? sí funciona aparte un poco viendo la estructura del Consejo Nacional de la Cultura es que está el Gran Consejo Nacional que tiene sus seremías regionales y lo particular en el fondo de fomento está el Fondar conocido como Fondar y luego existen tres consejos sectoriales que son los consejos digamos de la industria que son los del libro la música y el audiovisual estos consejos son autónomos en sí tienen sus propios recursos y fondos tienen sus propios consejos también y dentro de por ejemplo en el ámbito del audiovisual tienen tres consejeros de regiones que representan a todo el país en ese sentido justamente lo que se plantea en este momento son 17 consejeros uno de los planteamientos que están pensando como veremos porque parte de cómo se va a hacer esta estructura del nuevo ministerio de cultura y patrimonio justamente es que existe el consejo audiovisual y se puede seguir con la estructura del consejo que yo pienso que en su momento fue la estructura más democrática en ese sentido porque quienes están ahí además de las instituciones como Corfo CNTB el Ministerio de Educación además están los gremios está el gremio de guionistas el gremio de directores el sindicato de actores el sindicato de técnicos del cine además de los representativos de regiones y seguramente se me quedan unos más entonces tenemos a la comunidad organizada dentro de los consejos tomando las decisiones y las políticas culturales ahora ¿cómo va a funcionar el nuevo ministerio? no sé si vamos a volver nuevamente a cómo funciona un ministerio que es mucho de la guía estatal que está como todos como conocemos como un ministerio o va a tener una estructura de consejo sí porque los ministerios hoy día ¿cómo funcionan? funcionan por una forma muy simple reciben toda la información de Santiago la traspasan a las regiones y no toman decisiones o muy pocas entonces ¿qué es lo que pasa por ejemplo hoy día con el Ministerio de Educación? donde pareciera que existen instrucciones de no dar entrevistas y nada por el tema de los profesores están todos callados o como pasó por ejemplo con el tema del gas también que el Ceremia de Economía de Energía en su momento no dijeron nada porque todo venía de Santiago entonces hay que hacer un poquito más también de poder a los ministerios para que puedan funcionar como corresponde ojalá que sea así el caso no es peor que ¿puedo dar un aviso cortito? sí, perdón yo quisiera la posibilidad de conversar con el productor del programa para ver si pueden venir la próxima semana los resultados y un poco el balance ojalá ustedes dos también sería fantástico dar un aviso cortito nomás que bueno este año tuvimos la buena sorpresa que vinieron dos directores que van a presentar sus películas en competencia y más encima se va a hacer un estreno que nunca se ha mostrado la película paso el dato que a las 8 de la noche el día jueves va a estar la directora Beatriz Rapú Tepano de Bahía la película de Bahía Tupuna está en competencia sobre el agua en Rapanui un problema grande que tienen con el agua y después justamente después de eso se va a estrenar conociendo los huemules en Torres del Paine que es una investigación de 10 años que hicieron una familia de biólogos de acá de la región y que tienen imágenes inéditas de los huemules del parque así que van a hacer su estreno en Ficamp eso nos puso súper contentos y también el día del cierre que es el viernes a las 9 de la noche se van a mostrar una película antártica que nos mandó la Cinateca del Cine de Buenos Aires y donde va a ser musicalizada por Lluvia Ácida en vivo así que va a ser bien súper interesante y también otra película que viene el director claro y también justamente integrando también las artes visuales en el mismo en el segundo piso del mall ya está instalada una exposición del artista visual Rodrigo Molina que trata sobre aves antárticas vamos a ver nos pasamos a ese nivel a nivel del mismo cine después del cine pasan a ver la exposición exactamente gracias Macarena gracias Cristian voy a reiterar vamos a hablar con el productor si pueden venir la próxima semana una vez que hayan terminado todo esto es una especie de balance como les fuere ¿te parece? sí súper muchísimas gracias gracias a ustedes y a ustedes les invitamos esperemos que llegue nuestro próximo invitado está por llegar segundo bloque vamos a la pausa comercial y retornamos aquí conversando la noticia son las 22 horas 32 minutos celebremos los 166 años de Punta Arenas con una gran fiesta este 18 de diciembre a partir de las 19.30 horas en Costanera con Croacia disfrutemos de un espectáculo imperdible toda la música y el canto de Indigimani uno de los conjuntos chilenos más importantes y para que la fiesta sea inolvidable el amor y la cumbia con Noche de Bruja todos a la costanera del estrecho celebremos con alegría el cumpleaños de nuestra comuna te invita la ilustre municipalidad de Punta Arenas Perretería San Marcos ya está preparada para esta temporada ofreciendo tierra de hojas fertilizantes para invernaderos